Hola tripulantes, hoy es el día 1 del entrenamiento de escenario Balus y aquí ya estamos listos para empezar el día porque esto va a estar impresionante y les vamos a estar mostrando por aquí un poquito de cómo se vive todo Hola, estamos en el momento exacto del inicio de este gran evento que se llama entrenamiento escenario Balus, un entrenamiento y una capacitación que soñamos durante meses todo está saliendo de mejor manera que como lo esperábamos y bueno, estamos súper felices, gracias a tusfondos.com por estar participando como patrocinador increíble su participación, con la camiseta puesta, literalmente todos ellos y esto en beneficio de quién? De los participantes que esperamos que al final hayan sido recompensados por haber depositado su expectativa y su confianza en la propuesta que hicimos, nos vemos durante estos tres días Bueno, no me presenté, yo soy Andrés de tusfondos.com de pronto para los que no nos conocen, nosotros hacemos fondos para estos a gran formato y todos los fondos que van a haber en el evento son de nosotros que van a combinar perfecto con todo el entrenamiento que ustedes van a recibir de Luis Carlos Aquí estamos con Jessica y con Luis Carlos porque este entrenamiento está espectacular Vamos a tener una jornada maravillosa que ustedes van a amar y por supuesto todos los asistentes Bueno, yo creo que vamos a dar un trabajo increíble junto con tus fondos, claro Gracias Gracias ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!